Donis, toca la pelota Donis, atención, se equivocó Oliver Morazán, atención, aquí está, aquí está el chino, gol, gol, gol del parrilla, se la regalaron a López y no perdona Iván Edgardo López, el chino, marca el descuento, ahora el partido está 3 a 1. Bueno, el chino no te perdona, es un jugador con una gran calidad, tomó la pelota, se fue y frente al arco cruza, ahí vemos como ya ve donde está ubicado Donis Escobar y con potencia abajo para dejar sin posibilidad.